Canal de español, aquí la interpretación, solo probando. Creo que solamente estaría Katy aquí. Gracias. 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 Yes. So… Hola a todos. Estamos comenzando. Disculpen las dificultades técnicas. Quería comenzar con algunos anuncios. Tenemos en este evento la interpretación simultánea al inglés, español y portugués, por lo cual primero tenemos que asignar a los intérpretes y garantizar que todos hayan seleccionado su idioma correcto. El audio será en español, inglés y portugués, así que si necesitan la interpretación, por favor seleccionen la opción. Es un ícono de un planeta en la parte inferior de la pantalla. Todavía estamos agregando a nuestro intérprete del portugués. Uno de nuestros panelistas, Geraldo, va a hablar en portugués, por lo cual tendrá interpretación disponible. Esto estará disponible en breve. Ahora paso la palabra a Ana, la intérprete. Si tienen alguna duda sobre cómo seleccionar la interpretación, simplemente levanten la mano e intentaré ayudarles. William, ¿tenías algo para agregar? No, todo en orden. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir la pantalla por un segundo. Bienvenidos. Gracias por sumarse a este webinar tan importante. El título de la conversación de hoy es los planes de Estados Unidos para extraditar a diplomáticos de Venezuela por violar sanciones ilegales de los Estados Unidos. Tenemos con nosotros invitados a Gerardo de Cruz Almeida de Tapo Verde. También estamos en vivo en YouTube, Facebook y las grabaciones estarán disponibles luego del evento. Ahora mismo voy a compartir con ustedes a quienes también son parte de la organización de este webinar y luego paso la palabra a nuestros confitriones. Este webinar de hoy está organizado por la Alianza para la Justicia Global, el Círculo Alberto Lovera de Nueva York, Chicago Alba Solidaridad del Frente Hugo Chávez para la Defensa de los Pueblos, Orinoco Tribune y Task Force on the Americas. Gracias por estar con nosotros. Voy a recordar a los panelistas. Cuando no estén hablando, por favor, silencien su micrófono, escucho. Paso ahora entonces la palabra a Stan Smith de Chicago Alba Solidarity. Gracias, Elaine. En primer lugar, quisiera anunciar que hoy es el 19 de mayo, que es el nacimiento de dos figuras históricas del antiimperialismo, Malcolm X y Ho Chi Minh. Este webinario sobre las sanciones de los Estados Unidos sobre Venezuela. La guerra económica de los Estados Unidos y Europea y la Unión Europea ha destruido la economía de Venezuela. Creo que subestimamos lo fatales que son las sanciones sobre un país. Las sanciones sobre Venezuela han llevado a más muertes de civiles en los últimos cinco años que el total de las bajas en Afganistán desde el comienzo de la guerra de los Estados Unidos en los terços del 2001 hasta ahora, un periodo de 20 años. Esa es la cantidad de personas que han asesinado estas sanciones. A estas se les llama medidas unilaterales coercitivas y se las declara ilegal desde las Naciones Unidas. Por lo cual, podemos decir que atender a estas sanciones es un crimen internacional. Es importante también entender cómo las sanciones sobre un país tienen un impacto a nivel mundial. El dólar de los Estados Unidos es la moneda del comercio internacional. El 45% de las transacciones entre naciones y entre compañías y otras naciones suceden a través del dólar, no de sus propias monedas. Y más del 95% de todas estas interacciones, transacciones entre corporaciones y naciones en distintos países suceden en dólares estadounidenses o los dólares de sus aliados. Es decir, las monedas canadienses, japonesas, australianas o británicas. Por lo cual, es necesario utilizar o bien la moneda de los Estados Unidos o de sus aliados para poder involucrarse en el comercio internacional. Todas estas monedas pasan por el sistema SWIFT, la Sociedad para las Telecomunicaciones Bancarias Internacionales. Estados Unidos es el poder de mayor control en el sistema SWIFT. En el caso de las sanciones SWIFT, tanto los Estados Unidos como sus aliados europeos imponen sanciones a través de SWIFT. A través del sistema SWIFT pueden bloquear transacciones comerciales que involucren a Venezuela, bloquear importaciones, exportaciones, bloquear sus fondos. También hay otras herramientas en relación a Cuba, donde los países, cuando los países no respetan el bloqueo, se le dice a otros países, si hacen negocios en Cuba, entonces con Cuba, van a quedar bloqueados del mercado internacional. No sé en qué medida lo hacen con Venezuela, pero de estas dos medidas pueden ver que el control del sistema financiero es una manera central en la que los Estados Unidos impone estas sanciones a todo el mundo. Ya sea que el mundo quiera colaborar con esto o no, simplemente se les impone. Ahora, representantes de países con muchas sanciones, ya sea como Irán, Siria, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, deben encontrar formas de comerciar por fuera del sistema SWIFT. Si operan dentro del sistema, los Estados Unidos lo llaman lavado de dinero y fraude. Este es el cargo falso que los Estados Unidos ha aplicado contra Alex Saab. La coreana, el coreano, Moon Chul Myung, y la china, Meng Wanzhou. Así que intentan extraditar y detener a estos diplomáticos que han estado obedeciendo las leyes internacionales y de su país. De sus correspondientes países, en lugar de respetar las sanciones estadounidenses. El cargo es la violación de estas sanciones estadounidenses ilegales, a pesar de no ser ciudadanos estadounidenses y de haber estado llevando adelante transacciones que no involucraban a los Estados Unidos. Saab estaba en una misión a comprar alimentos para las cajas CLAP de Venezuela. De esta forma, los Estados Unidos llama crimen organizado, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, al involucramiento en comercio totalmente legal internacional, solo que, según los Estados Unidos, esto es una violación de las leyes estadounidenses. De esta forma, estamos viendo una escalada en las sanciones de Estados Unidos. Estas personas están tomadas como rehenes en la guerra económica entre estos países. Los casos de Saab y las otras dos personas son casos de causas falsas creadas con motivos políticos similares a los casos de Simón Trinidad. Ahora voy a presentar a William Camacaro, que presentará a los abogados de Alex Saab. William Camacaro ha sido reconocido por años por su trabajo en defensa de la soberanía de Venezuela. También es una persona clave que organizó este webinar y el próximo será el mes que viene con los representantes de la Asamblea Nacional de Venezuela. William, tiene la palabra. Aquí estoy. Muchas gracias, Stan. Este es un momento muy importante en el que estamos viviendo. Más de 30 países están sufriendo las sanciones criminales de los Estados Unidos. En este contexto tenemos a Nicaragua, Cuba y Venezuela. En este caso, el caso de Alex Saab es extremadamente importante, no solo para Venezuela, sino también para una serie de países que están sufriendo estas sanciones. La primera persona que nos va a estar hablando, primer abogado, será Geraldo da Cruz Almeida. Es de la nacionalidad de Cabo Verde, ex profesor de la Facultad de Derecho y actualmente profesor en el más alto instituto de Derecho y Ciencias Sociales. Tiene mucha participación en los procesos legislativos caboverdianos. El segundo abogado de África será Femi Falana, ex presidente de la Asociación de Derecho de África Occidental. Tiene una amplia trayectoria defendiendo a periodistas y defensores de los derechos humanos en África de hace ya más de dos décadas. Ha defendido con éxito a docenas de periodistas ante la Corte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que nuclea a 15 estados miembros en África Occidental. Entonces, ahora pasamos la palabra a Geraldo da Cruz Almeida, de Cabo Verde, que nos estará comentando de un caso, de este triste caso, y nos dará más información de trasfondo. Bienvenido, Geraldo. Muchas gracias. Me habían permitido poder hablar en portugués. No sé si ahora ya está presente mi intérprete. ¿Es posible? ¿Me están escuchando? ¿Está funcionando la interpretación? Mi inglés no es muy bueno, así que preferiría hablar en portugués. ¿Está mi intérprete o no? Sí, sí, adelante. Siga en portugués. Tenemos ya los intérpretes para entendernos. Muy bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar de este webinario sobre el caso de Alex Saab. He participado de este caso casi desde el inicio. Primero como ciudadano, un ciudadano interesado en esta historia de justicia. Luego, como abogado, fui invitado a participar de su equipo de defensa. Me habían dicho que el caso Saab tiene, en primer lugar, graves motivaciones políticas. Y creo que estas motivaciones son más que evidentes en la misma acusación que se presentó por los Estados Unidos de América en su contra. Creo que cualquier abogado serio que tome esta acusación y analice con profundidad, llega a la conclusión de que, de hecho, no estamos ante un caso judicial serio. Estamos ante un invento, una fabricación de un crimen. Un crimen que sabemos que el señor Saab no cometió. Los países que han recibido estos pedidos de extradición de parte de los Estados Unidos de América deben hacer valer su soberanía y mostrar a los Estados Unidos de América que el derecho nacional y el derecho internacional deben ser respetados. Tuve la oportunidad de analizar varias sentencias emitidas por los tribunales de los Estados Unidos de América en casos similares y verificamos que los Estados Unidos recusaron la consideración de extradición precisamente porque había motivaciones jurídicas detrás de esto. Por lo tanto, entendemos que no es posible exigir a Estados soberanos la extradición de ciudadanos a través de sus propias instituciones. Es por eso que no se considera la extradición. Así, el pedido de extradición de Saab está hecho para afectar al gobierno de Maduro. No estamos aquí para defender al gobierno de Maduro ni el gobierno de Venezuela porque vemos que el caso en relación al régimen venezolano es un caso con claras motivaciones políticas en el sentido de ejercer presión y generar alteraciones en el campo político por lo tanto, no puede ser asumido. Entendemos que este caso está marcado por irregularidades tanto procedimentales ligadas a la manera en cómo fue detenido también al modo en el cual el proceso se llevó adelante y también el contenido de las sentencias judiciales es decir, desde mi punto de vista no sabemos si hay algunas de estas declaraciones que sean voluntarias o no entonces la falta de respeto en cuanto a lo vinculado y es así también que entendemos que el caso de Saab tiene un conjunto significativo de errores judiciales que de esta forma anulan la validez o toda posible validez del pedido de extradición de Saab y voy a citar aquí un par de ejemplos también el señor Falana puede luego comentar más sobre estos casos en primer lugar el asunto de la Corte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental CDAO y su jurisdicción esta Corte es parte de la estructura judicial de Cabo Verde por ende no puede decirse que la Corte no tiene competencia en el caso también hay un reglamento dentro del derecho internacional creado a pedido de los Estados Unidos en el derecho internacional llamamos a esto el principio de competencia cada cada corte internacional es competente y decide el alcance de la jurisdicción al inicio del proceso dentro de Cabo Verde ECOVAS tenía jurisdicción suficiente es por eso que no entendemos cómo es posible que ahora Cabo Verde niegue la jurisdicción de la Corte de el Comité en el plano internacional esto no puede concebirse no es así como funcionan las cosas los tribunales un tribunal arbitral si se declara competente entonces esta competencia no puede ser recusada y en este sentido entendemos que aquí hay un error judicial grave otro error muy grave que creo que debemos discutir en el caso de SAD tiene que ver con el asunto de los crímenes de los cuales se le acusa se le acusa del crimen de lavado de dinero cuando los tribunales de Cabo Verde analizaron el caso dijeron si el crimen de lavado de dinero está previsto dentro de nuestro orden judicial y por ende hay una doble incriminación en este sentido hay una comprensión contraria no podemos analizar aquí el crimen de lavado de capital es un lavado de dinero sin tomar en cuenta las reglas de aplicación de la ley penal porque efectivamente en Cabo Verde no tenemos una ley similar a la que sí existe en los Estados Unidos donde también se analiza esta territorialidad pero no está consentido su aplicación dentro del orden judicial de Cabo Verde hay un principio de territorialidad es así que las reglas del derecho ante el conflicto entre Cabo Verde las el tribunal competente para decir si Saab cometió un crimen pero no no es el derecho de los Estados Unidos sino el derecho venezolano ¿por qué? porque Cabo Verde nos manda a aplicar la ley territorial la ley territorial no es la ley de los Estados Unidos porque el crimen de lavado de capitales nos plantea dos clases de crímenes por un lado lo que llamamos el crimen de antecedente que genera los fondos necesarios para generar este lavado y luego los crímenes subsecuentes aquellos que disimulan el origen ilícito de los fondos obtenidos cuando nos preguntamos en el caso Saab ¿dónde ocurrieron aquellos crímenes que consideramos ilícitos que consideramos entonces antecedentes la respuesta Cabo Verde es que estos ocurrieron en Venezuela por lo tanto la ley territorial sería esta y al preguntar a la orden jurídica venezolana si efectivamente estos hechos constituyen o no un crimen para la ley venezolana la respuesta es no tan es así que no existe ningún proceso judicial en Venezuela en contra del señor Saab así se inviabiliza la existencia de un crimen de lavado de dinero en Cabo Verde ¿por qué? porque naturalmente si el señor Saab hubiera practicado un crimen de lavado de capitales en el territorio de Venezuela tendremos que preguntarnos si el derecho venezolano declara estos hechos como tales porque efectivamente de acuerdo al derecho Cabo Verde no es este el derecho que se debe aplicar pero no podemos considerar que tanto las reglas de conflicto como las reglas que disciplinan la aplicación de la ley penal en un espacio son reglas que no importen si nosotros declaramos competentes un orden judicial que no lo es esta orden jurídica que considera que estamos ante un crimen y hay otra orden jurídica que consideraría que no estamos ante un crimen significa que vamos a estar condenando a una persona inocente a una persona inocente por un crimen que efectivamente no cometió podemos también cuestionar lo siguiente algunos de estos hechos estos actos practicados por el señor Zapp ocurrieron en Miami Florida entonces podemos decir bien estos hechos podrían también ser tomados en consideración y en ese caso la ley competente sería la ley de los Estados Unidos de América aquí no puede aplicarse en este caso porque la ley de los Estados Unidos considera y declara ilícitos los fondos obtenidos por el señor Zapp en Venezuela y es por causa de estos fondos que considera que hay un crimen de lavado de dinero en este sentido entiendo que incluso de manera relativa a los hechos políticos de los Estados Unidos no podemos considerar que el señor Zapp cometió ningún crimen es mi opinión entonces que la comparto como abogado pero más que nada como profesor de derecho es así que entiendo que no estamos en posición de extraditar a Zapp por un crimen que efectivamente no cometió y como un recurso actualmente ante un tribunal que tiene en contra la honradez de las decisiones de este tribunal y que lo vemos en varios casos entiendo que este tribunal no va a permitir la extradición la extradición me gustaría ahora invitar al señor Femi Falana para hablar él está en Nigeria y va a hablar de otras cuestiones de este caso es un caso muy importante para nosotros como dije antes porque como más de 30 países que están bajo ataque de los Estados Unidos es un caso muy importante en ese sentido entonces bienvenido señor Falana muchas gracias no podemos verlo ahora me pueden escuchar me pueden escuchar pero no me pueden ver pero me pueden escuchar bien si me pueden escuchar no hay problema no sé qué es lo que si me pueden escuchar bien me pueden escuchar es un caso políticamente motivado el requerimiento de extradición realmente perdón pero hay muchísimo ruido y no puedo no puedo escuchar para interpretar ambos países entre ambos países tanto Cabo Verde como Estados Unidos estamos teniendo problemas con su audio quizás sería bueno reposicionar su micrófono porque hay muchísimo feedback si su micrófono está cerca de su boca y lo puede alejar nos va a ayudar a entenderlo mejor y vos siéntate de hablar de forma normal alejando un poco el micrófono de la boca a ver si eso mejora el sonido de la boca ¿me pueden escuchar ahora? está prácticamente igual si puede ir lento quizás podamos ¿me pueden escuchar? la calidad del audio es bastante mala si pudieras darnos aunque sea unas pocas palabras nos gustaría escuchar y lamento mucho este problema por favor continúe con la presentación corta muchas gracias lo que estaba diciendo es que el caso de Alex Saab es claramente motivado políticamente por parte de los Estados Unidos acosarlo y violar para atacar la soberanía de Venezuela porque los hechos del caso no apoyan la acusación los Estados Unidos han instigado los hechos del caso no apoyan la acusación de lavado de dinero no hay evidencia material para apoyar este alegato de esta acusación de lavado de dinero por parte de Alex Saab los Estados Unidos entonces este caso está políticamente motivado y han continuado a acosar y a someter a Alex Saab la corte que tenía que ver esta cuestión el 10 en marzo de este año la corte en África Oriental África Occidental perdón la corte regional de África Occidental mientras tanto procedía la extradición continuaba la extradición y determinó entonces la corte que Alex Saab debería pagar 200 mil dólares en daños mientras procedía la extradición esta es la primera vez que cualquier país cualquier país decide desafía abiertamente la decisión de la corte y el protocolo en tanto diciendo que todos los estados miembros de la CDAO están obligados a respetar el protocolo y dice que no va a obedecer las órdenes de la corte entre esto es una vergüenza y es una ofensa es una falta de respeto de la ley decir que no se respetarán las órdenes de la corte la sentencia del 15 de marzo entonces el desafío a la decisión de la corte es por eso están rogándole la aplicación dejar esta decisión del 15 de marzo Cabo Verde está luchando por la aplicación de una sentencia que no puede anular la CDAO como dije antes este es un caso clarísimo en términos de la jurisprudencia de los derechos humanos hemos continuado entonces a mostrar que Cabo Verde no tiene derecho a proceder mientras Cabo Verde entonces continúa diremos que Cabo Verde no puede tener la aplicación de sentencias de Cabo Verde seguiremos mostrando entonces que Cabo Verde no tiene derecho a revisar el tratado o a desafiar la gobernanza de Cabo Verde le pedimos entonces a Biden que respete el estado de derecho en África que respete los derechos humanos le pedimos le pedimos debe Biden debe respetar el derecho africano no puede decir que el juicio del ECOWAS no puede desafiar el juicio del ECOWAS debe asegurar que tengamos debemos asegurar un compromiso por parte de los Estados Unidos al juicio hasta ahora Biden no ha respondido o respetado nuestro derecho tenemos que asegurarnos que Cabo Verde no se salga con las con el contenido este desafío y esta desobediencia de la orden de la corte asegurarnos entonces que aseguramos que por nuestra parte garantizaremos que Cabo Verde no se salga con el costo de desafiar las órdenes de la corte del ECOWAS esto es una burla y ridiculiza a todos los Estados miembros de la CDAO asegurar entonces que Cabo Verde se vea obligado a responder el juicio les agradezco mucho por esto muy bien muchas gracias muchas gracias señor Falana tenemos dos personas más tenemos a Sara es una amiga de hace más de 20 años es escritora norteamericana que es muy activa es miembro de la Centro de Acción Internacional también es miembro de Sanctions Kill muchas gracias Sara y luego también va a hablar John Philpott después ha practicado el derecho penal en Montreal desde 1984 y el derecho penal internacional desde 1998 de de basically our lawyers from Africa about this case y queremos hablar con nuestros abogados de África sobre este caso y queremos lograr una interacción para llegar a algunos puntos clave del caso Sara entonces adelante muchas gracias William y gracias a este panel especialmente a estos abogados que son muy activos en la defensa de Alex mi pregunta realmente es sobre si se puede decir algo más esto es claramente una violación de la ley de los países africanos violación también del derecho internacional violación un peligrosísimo antecedente y hablo desde una campaña que se llama las sanciones matan sanctions kill que enfoca ahora en las sanciones en 39 países por parte de Estados Unidos en 39 países del mundo pero la pregunta es qué presiones o amenazas puede poner un país como los Estados Unidos sobre Cabo Verde porque tantos países africanos ya están bajo sanciones norteamericanas 15 países africanos 15 de los 39 países son de los 39 países son países africanos estarán sancionando a Cabo Verde estarán amenazando a Cabo Verde con sanciones si no cumplen con esto esa es una de mis preguntas y también si más podría si se podría decir más sobre el tratamiento de Alex Saab mientras está siendo detenido entiendo que fue torturado entiendo que está detenido en condiciones terribles y esto también parece ser una violación del derecho internacional eso muchas gracias esas son mis preguntas quien va a responder quien va a responderle a Sara si Geraldo o Femi Falana si alguno de los dos quiere responder creo que Geraldo está hablando pero se tiene que desmutear Femi Falani ¿pudiste escuchar mi pregunta? si creo que también Geraldo quería responder ¿podés repetir por favor la pregunta Sara? si quería saber sobre cómo está siendo tratado Alex Saab mientras está detenido entiendo que lo torturaron y que está en condiciones pésimas de detención y también pregunté pedí comentarios sobre la presión que los Estados Unidos están poniendo sobre Cabo Verde para cumplir porque 15 países africanos ya están con sanciones norteamericanas o bajo sanciones norteamericanas así que esto es una gran amenaza es una amenaza sobre cualquier país del mundo pero 15 de los 39 países que hoy tienen sanciones por parte de los Estados Unidos están en África muchas gracias Sara hay 15 Estados miembros de la comunidad de África Occidental Cabo Verde es miembro del Eco One y otro de los miembros del Eco One Cabo Verde ha sido sancionada esta es la primera vez que Cabo Verde fue arrestado en diciembre el 12 de diciembre del año acusado ilegalmente en Italia y empezó ahí el pedido de extradición las condiciones de detención son terribles los médicos sus médicos no no les han permitido entrar su salud está mal especialmente el médico viajó estuvo en el país durante una semana y no se le permitió visitarlo no se le permitió verlo de hecho tampoco se le permitió la visita de abogados la visita la visita la visita de nuevo como dije antes Cabo Verde pero cuando el pedido se fue intensificado Cabo Dios hizo la visita para hacer el mismo orden alineado alineado en el arresto Cabo estaba el primer de hacer eso Cabo Verde tenía que hacer esto entonces para enero de este año se le permitió estar en arresto domiciliario pero sus abogados no se les ha permitido acceder a ellos y como dije sus condiciones son horribles Cabo Verde está siendo acosado por los Estados Unidos Cabo Verde no puede justificar sus acciones señor señor se nos está acabando el tiempo estamos muy cerca de terminar vamos a escucharlo al señor Geraldo si puede decir algunas palabras muy rápidamente hola hola este Geraldo Geraldo can you say few words our time is running out unos últimos comentarios ahora que se está terminando nuestro tiempo sobre este asunto ante la pregunta que planteó Sara sobre las condiciones de extradición no tenemos duda alguna de que es una detención ilegal por tanto que viola no solo las leyes internas de Cabo Verde sino también el derecho internacional porque efectivamente la ley Cabo Verde no permite detener a alguien por más de 30 días por motivos de extradición y sabemos que este plazo se superó ampliamente lo que están queriendo hacer es conservarlo detenido en caso de que esta extradición sea aprobada por eso es que en mi opinión no hay comunidad no estamos ante una situación desesperante de violación de derechos en este sentido queremos recurrir a un tribunal constitucional con un pedido de amparo constitucional porque la orden judicial Cabo Verde prevé esta posibilidad de hacer un pedido de amparo constitucional y así llevar a situaciones de detención ilegal hay muchos casos en los que se ha decretado la libertad así de las personas y pensamos que también será el caso para el tribunal constitucional en el caso del señor Saab muy bien quizás antes de terminar John Philpott que también es parte del panel pudiera compartir un comentario de cierre sí por supuesto adelante John puede compartir algún comentario pregunta noto que la asociación de derecho africana tomó una posición en derecho del señor Saab y les pediría si consultaría si el sindicato africano ha sido contactado la asociación africana ha sido contactado en cuanto a este asunto ya que podría afectar a África globalmente creo que Sara de todas formas hizo la pregunta principal que más me preocupaba así como yo respecto de la habilidad de un pequeño país de poder resistirse a la presión de los Estados Unidos lo que ha hecho la asociación africana es poner en contacto a un enviado de Alex Saab con un representante de la comisión de la asociación africana lo que vemos es que Cabo Verde no está colaborando y por eso pedimos a la asociación africana que intervenga y que el gobierno de la comisión el presidente mismo de la de la comunidad económica de Estados de África occidental respete exija a Cabo Verde respetar la autoridad de la corte de la comisión de la comunidad económica de Estados de África esa es la situación actualmente como dijimos nos sentimos con mucha confianza en lograr que se respete la ley las autoridades están en contra de la extradición y el derecho internacional también habla en contra de la extradición también vemos que se ha ordenado una extradición en contra de las sentencias de la corte de la comunidad económica solo un pequeño punto deberíamos organizar y esto será todo solamente una delegación ¿deberíamos organizar una delegación para visitar a Cabo Verde? ¿Quién podría responder? ¿Es necesario quizás una delegación organizar una delegación que pueda viajar a Cabo Verde? Geraldo dice creo que es posible últimamente es necesario conseguir autorizaciones para estos viajes pero creo que sería posible conseguir la autorización para visitar a Cabo Verde y en ese sentido superar cualquier tipo de obstáculo y sería posible reunirse con Alex Saab sí creo que sí esta delegación sería de la delegación de la Alianza por Justicia Global y qué tan rápido quisiera saber qué tan rápido la podríamos organizar pero tampoco quiero seguir hablando aquí creo que no habría obstáculo para esto en cuanto a recibir una delegación creo que estaría bien intentar pero no hay seguridad de que Cabo Verde recibirá visitantes en las circunstancias es difícil garantizar estas visitas por eso que no estoy muy seguro de que se autorice pero creo que deberíamos intentarlo quizás un pedido internacional y una declaración particularmente entre abogados pero con cualquier persona interesada se podría utilizar para llamar atención a este tema abogado Falana dice esto sería útil Sara dice muy bien pensemos en esto un amigo muy cercano de Managua Sicaragua nos escribe saludos revolucionarios desde Managua desde el centro de estudio Miguel Descoto uno de los luchadores uno de los libertadores de América Central y un luchador de Latinoamérica y de Nicaragua nos manda sus saludos así que saludos entonces a estos compañeros no sé cuánto tiempo más teníamos creo que no tenemos mucho más tiempo para plantear preguntas así que Stan quizás puede darnos una última declaración no sé si Elaine está con nosotros podemos extendernos 15 minutos más tendría un último comentario quiero agradecer a los abogados que están aquí con nosotros y espero que con su dirección podríamos escribir una pequeña declaración que atraiga firmantes internacionales y veo en los comentarios sugerencias de asociaciones profesionales nacionales de abogados que se proponen para mostrar su apoyo esta es una lucha importante y hay también otras personas a quienes se están acusando que es lo que Stan planteó al principio otros individuos que estuvieron involucrados en comercio humanitario para países sancionados garantizando la accesibilidad de recursos desesperadamente necesarios y que ahora están siendo acusados entonces este es un tema muy amplio y nuestro apoyo a Alex Sá tiene que ver con la oposición a las sanciones contra Venezuela contra Irán y contra todos los países sancionados no sé si creo que John iba a hablar solo puedo decir lo que dijo Sara felicitar a los abogados de Nigeria de Cabo Verde y todas las personas que están participando y organizaron este webinar lo felicito y lo dejo a Stanfield Smith para que termine y para que haga el cierre muchísimas gracias por invitarnos solo quería mencionar que esta es la primera vez que organizamos un evento así en apoyo de Saab y es muy importante es un evento muy importante porque nos podría ayudar no solo a entender qué es lo que está pasando y a educar a la gente en los Estados Unidos sobre lo que está sucediendo sino también para organizarnos para defender a Saab creo que también hay otras propuestas en relación al caso como dijo John pero también organizar comités en los Estados Unidos para defender a Saab y para pedir su liberación en diferentes ciudades pero creo que tenemos un mensaje diciendo que podemos seguir si queremos así que si tienen alguna otra pregunta este es el momento es el momento para hacerlo luego lo tenemos a Stan tenemos una pregunta más Sara y John para Geraldo o para señor Falana luego de que respondan a las preguntas Stan va a hacer el cierre muy bien yo solamente tengo una pregunta muy corta es bueno para los panelistas para que comprendan las implicaciones de si Saab fuera extraditado a los Estados Unidos conocemos las condiciones de Guantánamo conocemos las condiciones de los presos políticos en los Estados Unidos tenemos que traer la atención del mundo hacia este asunto no hay justicia en las cortes ni en las prisiones norteamericanas las condiciones son horrendas y aquí Saab se enfrentaría a esas condiciones esto debería ser parte de la campaña lo que los Estados Unidos ha hecho a otros prisioneros que han traído que han traído que han extraditado o o a Guantánamo a los Estados Unidos o a Guantánamo había una pregunta también sobre la defensa legal ¿cuál sería la defensa legal de Saab si fuera extraditado aquí? había una pregunta sobre eso bien no sé si entendí bien la pregunta como dije mi inglés no es muy bueno pero según entendí la pregunta de Sara tiene que ver con si es realmente en virtud de esta extradición si Saab podría terminar en una prisión como Guantánamo o alguna otra prisión de máxima seguridad debo decir lo siguiente pienso que incluso si es extraditado nunca será condenado sería muy importante que tenga una buena defensa en los Estados Unidos y si tenemos la garantía de que tenga un buen juicio ¿por qué? porque tanto esta acusación como dijimos antes una acusación muy deficiente en términos formales lo he visto y veo que también lo han visto otros compañeros por lo cual se puede contestar a un nivel muy bajo de acusaciones como las hechas contra el señor Saab esta acusación no respeta la ley es una acusación verdaderamente política y cuando digo que no respeta la ley no estoy hablando tanto de la ley de Cabo Verde sino que no respeta siquiera la ley de los Estados Unidos en consecuencia entiendo que incluso si Cabo Verde extradita Saab y fueran garantizados los derechos de defensa y se garantiza un buen juicio el señor Saab no será condenado por estos actos porque estos no constituyen un crimen de acuerdo a las leyes mismas de los Estados Unidos el único hecho relevante que encontramos en la acusación del señor Saab es imagínense esto un una llamada de teléfono y por eso ni siquiera sabemos si ocurrió o no porque esto fue hecho desde un hotel en Miami ahora esta acusación ni siquiera refiere la fecha y hora en la que se dio esta llamada en este sentido existen condiciones para considerar que esta acusación es una acusación enteramente falsa está congelado el audio y la imagen del orador parece haber un problema de conexión entonces yo digo un poco lo que dijo Sara, habiendo estado involucrado en un caso muy importante, muy político, los abogados logran agarrar a la persona porque son muy hábiles en convencer de forma demagógica. Entonces, mi pregunta es qué más podemos hacer para detener esto, para detener que esto suceda. Esa es mi preocupación. No sé si hay una delegación de la SEDEAO en relación a la Unión Africana. Muchas gracias. Estamos haciendo contactos en África Occidental para asegurarnos de resolver la cuestión política del caso. Aparte de eso, también estamos exigiendo que se respete la apelación. Los abogados del lado de Alexa estaban diciendo que esto es un caso motivado políticamente. Sabiendo que esto es un caso motivado políticamente, de acoso político. Tampoco estamos tomando riesgos. Es una causa importante. Sería importante tener una delegación que viaje a Cabo Verde para poder desafiar lo que están haciendo los Estados Unidos. Las órdenes e intenciones de los Estados Unidos de América y las actitudes en contra de África. De los Estados Unidos hacia África. Las sanciones de los Estados Unidos de América y las actitudes en contra de África. Atacar la soberanía sudamericana. Lo mismo sucede en Libia y otros países. Debemos entonces siempre enfocarnos en esto, que es un caso políticamente motivado. Y organizar tan pronto como podamos una delegación en Cabo Verde. Y va a dar nuestra gratitud a Alexa por su lucha contra el imperialismo. Cuando hay hombres o mujeres convencidos de su inocencia y preparados a desafiar al poder y desafiar las actitudes autoritarias. Un poder que no tiene respeto por la vida humana. Sus posibilidades son ilimitadas y debemos aposar a Alex Saab. Necesitamos felicitarle y continuar expresando nuestra solidaridad con él. Muchas gracias. Ahora llegamos hacia el fin de este evento. Y Stanford quería nada más mencionar que hay más actividades que organizaremos en relación a Venezuela. También desde nuestros amigos de Vancouver, de la campaña de Sanciones Matan. Tenemos también la página web en la que postaremos toda la información. y hay una persona que nos escribió que dice Alex no es un criminal, no violó ninguna ley, ni en Cabo Verde, ni en Venezuela, ni internacionalmente. Extraditarlo a los Estados Unidos es en sí mismo una violación del derecho internacional. Por lo cual tenemos muchos comentarios aquí. Lamentablemente nuestro tiempo se acabó. Se suponía que era solamente una hora. Quisiera nada más invitar a Stan a que nos comparta un comentario de cierre de este webinar. Y manténganse en contacto. Estaremos organizando otros eventos sobre el caso de Alex Saab. Gracias, William. Creo que este webinar es un buen inicio para una campaña en los Estados Unidos para hacer algo para liberar a Alex Saab. Para quienes quieran saber más sobre su caso, creo que Orinoco Tribune ha traducido muchos casos del español al inglés sobre su caso. Hay mucha información ahí. Y mañana, 20 de mayo, habrá un webinar sobre el caso en Vancouver en contra de Meng Wanzhou y Moon Chol Myung de Corea del Norte. Ya fue extraditado. Está en Nueva York bajo control del FBI y tendrá su fecha en la corte. Lo que iba a proponer al final, hacer cosas como lograr que diferentes organizaciones publiquen declaraciones en apoyo a Alex Saab. También que distintas organizaciones lo hagan o declaraciones públicas. Pero muchos lo mencionaron ya también en el chat, así que quizás se trata simplemente de empezar a hacer esto. Y quiero decir que esto es un frente nuevo que está utilizando los Estados Unidos en esta guerra económica contra muchos países. Y está utilizando la guerra judicial, así como se utilizó contra Lula en Brasil, contra Rafael Correa en Ecuador. Y ahora la utilizan en contra de estas personas en estos países que están intentando ayudar a los pueblos de sus países a sobrevivir la guerra económica a las que Estados Unidos los somete. Y es algo en lo que debemos involucrarnos y organizarnos para detenerlo, porque si los Estados Unidos logra salirse con la suya en un caso, lo va a hacer más y más. Y fácilmente puede hacerlo también contra ciudadanos de los Estados Unidos que se opongan al bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Así que quiero agradecerles a todos por ser parte de este webinar y que tendremos otros sobre este caso en los próximos meses. Así que gracias. Gracias.